Como siempre hay que hacer una introducción, no sé si por suerte o por desgracia, una introducción que sea una toma de posiciones antes de entrar en el territorio personal de cada autor. Bueno, quiero repetir una vez más que en la exposición que hago procuro ser fiel al autor que expongo y por lo visto a veces lo soy tanto que parece que me identifico con su pensamiento. Pienso que es la única manera de ser fieles a un personaje. Exponerle desde fuera o ya críticamente en el momento de exponer es una traición al autor. Yo creo que la única manera es hacer lo posible, evidentemente con mucha presunción, para que se logre delante del auditorio un hecho, el hecho de que el propio autor exponga sus propias ideas en una síntesis. Es cierto que el autor no admitiría normalmente que en una hora se expusiera todo su pensar, pero también es cierto que si uno intenta hacerlo bien, a veces logra ser casi tan objetivo como el propio autor. Pero esto se puede hacer a cambio de no poner de cosecha propia casi nada, más que el ordenamiento o el enfoque. Lo digo porque hoy vamos a hablar de Herbert Marcusek, un personaje interesante pero poco profundo, porque es indispensable como sintético de la visión del mundo actual y lo voy a hacer desde su punto de vista que, no debería decirlo, pero para tranquilizar conciencias, que no comparto en casi nada. Eso está muy mal dicho. Y aquí lo que no se puede hacer cuando se empieza una conferencia. Pero como veo que el público gusta de que yo me pronuncie, en lo que diga sobre el hombre unidimensional, sí que como se verá enseguida comparto el pensamiento. Por tanto, en síntesis, la exposición de un autor, hecha con cariño y con objetividad, si esto se logra, no significa que el que expone esté de acuerdo con el cariño y la objetividad que dedica el autor. No significa que esté de acuerdo. Pero repito que mi poca experiencia me está diciendo que es la única forma honesta de exponer el pensamiento de otro, y no de otra manera. Si uno expone el pensamiento como se hace muchas veces, de una forma crítica, está exponiendo tan desgarbadamente el pensamiento, que ya de antemano se sabe qué es lo que va a opinar el público sobre tal autor. Es muy fácil presentar a Marcuse de una forma repugnante, de forma que se vayan ustedes después de la clase y dicen, Marcuse es un burro. Esto lo puede hacer en cualquier momento, se logra inmediatamente. No es honesto y mucho más cuando ya Marcuse ha pasado a la eternidad en que no creía, desde la cual, aunque no creyera, nos puede hoy escuchar y juzgar. Albert Marcuse, empezamos el tema, es un contemporáneo nuestro y contemporáneo de estos grandes pensadores que, como hemos visto en los días pasados, acaban de morir en nuestros propios tiempos. Somos contemporáneos de los últimos grandes pensadores de Occidente que han empapado el mundo entero con su pensar. No quiere esto decir que no haya otra vez pensadores en Occidente, pero ciertamente en el momento de crisis por el cual atravesamos, no lograrán la altura de los últimos epígonos de Occidente que acaban de morir. Marcuse no es un hombre original, es un alemán trasterrado a Norteamérica. En California enseñó muchos años, es un catedrático, pero en realidad lo único que tiene de bueno son dos cosas. Y dos cosas que se dicen en dos títulos de dos libros que le han hecho famosos, los que están en la pizarra. No sé si hace falta, perdónenme si ofendo, decir que Marcuse, se lee Marcuse. Hay quien le cree francés, se le llama Marcuse, el pobre se revelaría todo. Y hay quien, como le cree inglés, porque hasta en América no se le llama, Merkuse. Tampoco es así. Herbert Marcuse, alemán de nacimiento, transportado o transterrado a Norteamérica. Herbert Marcuse es heredero del pensamiento de los últimos grandes filósofos, incluso del existencialismo que conoció de cerca a través de Heidegger en Alemania. Después de la Segunda Guerra Mundial, se fue a América, de la cual no volvió más que para viajar. Los libros que escribió fundamentalmente son dos, Eros y Civilización, y el segundo, El Hombre Unidimensional. Eros y Civilización trae unos ecos interesantes de subrayar ahora, ecos de Freud, al cual él conoció bien. Freud hablaba de Eros y Zanatos, el amor y la muerte, son las dos fundamentales pulsiones que están empujando en el subconsciente. Eros y Zanatos, la vida y la muerte, o el amor y la muerte. Marcuse ha cogido el mismo título, ha mantenido la primera parte, Eros, el amor. Y en vez de Zanatos, que es la muerte, ha puesto Civilización, que es Zanatos, con toda la intención. Por tanto, el título significa Eros y la muerte, que es Zanatos, Civilización. O si se le tiene que poner al revés, sería Eros y Civilización, que es la muerte. Y aquí ya una idea sobre la civilización. Y segundo, el hombre unidimensional, que es el meollo, la explicación y el fundamento de esta civilización, y el remedio, si es que esta civilización que se muere, tiene remedio. Empecemos por la primera parte. He dicho que Marcuse no es original, pero es un hombre con un gran poder de síntesis, de todo lo que ve, aprende y vive, y con un gran poder de crítica. Es un gran crítico, un demoledor crítico. Un hombre que somete al martillo de la crítica cualquier cosa que se le ponga por delante, y que machaca y tritura todo aquello que se le pone por delante. Es un hombre con tendencias al niquilismo, aun cuando él desesperadamente se defendía contra el niquilismo que le invadía y le convencía a ratos. En esto es un lejano heredero de Nietzsche, y del existencialismo en cuanto es niquilista. Ya vimos que no lo es tanto como parece. Era un hombre resentido, muy poco, simpático, Marcuse, con muy pocos amigos, pero logró, a partir del 64, 65, hace ahora 18 años, que los estudiantes de Norteamérica, y después, en 1968, los estudiantes de Horn, Bendit, y los franceses del 68, le tuvieran como maestro. Y esto es muy importante. Así que los movimientos de estudiantes que hemos visto y padecido, en cierta forma, no es un juicio que lo hayamos padecido, sino que, en todo caso, hemos padecido, porque son contemporáneos y porque quizá no lograron lo que querían, o lograron, en ciertos aspectos, más de lo que debían. Estos movimientos de estudiantes le hizo su contribución. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre de 70 años llegó a significar bandera y señal para aquellos estudiantes americanos del 64 y los estudiantes europeos, sobre todo de Albania y Francia, en el 68? ¿Por qué? Por héroes y civilización. Quiero recordar, además, al exponerlo, que todos los estudiantes que hoy tienen ya, ya no lo son, de 25 a 30 años, han llevado debajo del brazo a Marcuse. Ya no se lee Marcuse, es un caso típico de una moda que pasa, ya no se lee Marcuse, pero se leyó locamente, furibundamente, alrededor del 68. No hay, por tanto, estudiante que haya sido, que hoy tenga, sobre los 30 años, que no conozca, bueno, que no conozca, que no haya leído a Marcuse. ¿A qué se debe este triunfo? Al poder de síntesis y al poder de trituración que tiene la máquina que es Marcuse. Tritura todo. Y como los movimientos de estudiantes del 60 eran todos movimientos de oposición, de develación de aquello que estaba establecido, de machacamiento de estructuras, Marcuse les significaba el filósofo que supo decir filosóficamente lo que ellos en la práctica decían sin un sostén de pensamiento que los condujera. Él les condujo. Eros y civilización. Significa, para la vida del hombre, lo fundamental es el amor. Noten que Freud y él hablan de eros, no de agape. En griego hay dos palabras para amor. Eros, que significa el amor, digamos, corporal, sensual, vital, elemental, primitivo, primordial. Esto es eros. Agape, en cambio, es el amor dominado, sereno, civilizado. Y aquí por donde eros se opone a civilización. Agape no se opone a civilización porque agape está domada. Es el amor domado. El amor que puede ser de amistad, el amor religioso, el amor cristiano. Todo esto es agape. Eros es el amor elemental, lo erótico. Eros es una fuerza fundamental del hombre. Y esta fuerza fundamental impulsa, como decía Freud, pulsa dentro del hombre de forma que le lleva a metas. Le constituye metas. Mientras este amor se va haciendo en el interior del hombre, este amor va creando realidades, una de las cuales es su contra. El amor es tan poderoso que no solamente crea ciudades de amor, sino ciudades de contra amor, que no es odio, es civilización. La civilización es un producto de eros, pero contraproducto. Eros produce sin querer, contra sí mismo, su contrario. Y su contrario, el de eros, es civilización. El hombre no puede vivir sin civilización. No puede. Las constituye. De por donde pasa, deja civilización. Noten que Marcuse, aunque habla en americano, y en América es corriente confundir civilización con cultura, es pensador alemán. Y en Alemania jamás se confunde lo que es civilización y cultura. Jamás se confunde. La cultura es una cosa gloriosa, digna y lograda, adrede, por el hombre, mientras que la civilización puede ser una degeneración de la cultura o incluso un ersatz, un sustituto falso de la cultura. En este aspecto habla así de civilización Marcuse. Así pues, el poder elemental y fundamental que tiene el hombre de amar, y de amar con todas sus fuerzas, de forma que amor es el impulso que hace que el hombre vaya adelante y vaya adelante dejando huellas, las huellas que deja este eros elemental son o amorosas, el amor, o contra el amor, la civilización. Decíamos que la civilización no se puede evitar. El hombre necesariamente crea civilización, porque si el amor solamente creara amor, el hombre iría desbocado hacia su propia felicidad, y el hombre se lograría rápidamente. Y para que el hombre pueda durar sobre la tierra, necesita las contrafuerzas que el mismo crea contra sus fuerzas, que son las civilizaciones. Las civilizaciones, por tanto, son el exponente de lo que el hombre es capaz de hacer sin querer. ¿Qué veredicto sobre la civilización? La civilización es la demostración de lo que el hombre es capaz de hacer sin querer equivocándose. Las civilizaciones son las equivocaciones del hombre. Si el hombre pudiera evitar la civilización, debería evitarla. Más todavía, quizá el hombre está hecho para crear civilizaciones que pueda evitar. Y como estamos en la nuestra, la civilización occidental, es esta, una de las manifestaciones más gloriosas de las barbaridades que es capaz de hacer el hombre sin querer, puesto que es la civilización más monstruosamente grande y poderosa que el hombre ha creado. Y como es la más poderosa y la más grande, es la más tanática, la más mortífera. Jamás hubo una civilización tan cósmica como la occidental. Jamás hubo, por tanto, una civilización tan mortal como la nuestra. El hombre padece occidente que ha creado. Creó el occidente y ahora lo está padeciendo. Y lo padecerá hasta el fin. Veredicto final. La civilización, por tanto, mortal. La civilización occidental es una civilización que está ya condenada a muerte. De la cual no hay vuelta atrás. No hay posible solución ni salvación. Ahí empezaron los estudiantes del 60. La cultura, la civilización que estamos padeciendo, no tiene solución. Y no tiene solución porque es una civilización tan civilización, tan mortífera, que para defenderse es capaz de matar al hombre como lo está haciendo. Ejemplo, la sociedad de consumo y el poder en Occidente. El poder lo había padecido él con los nazis y luego lo padeció un poco en Norteamérica que también lo seguía y protestaba. Occidente es algo tan monstruosamente mortal que está creando estructuras para defender su mortalidad. Y esas estructuras son el consumismo. El hombre está creando para consumir. Y consume lo que no necesita, sino lo que crea. Esto lo conocen, este veredicto está repartido por todas partes y el socialismo lo está repartiendo más cada día. La civilización occidental de consumo es tan mortal que está creando no para satisfacer sus necesidades, sino que crea necesidades para consumir lo que crea sin necesidad. Es una vuelta y una rueda mortal, destructiva de sí misma. Y será siempre así. Siempre habrá fuerzas, como es las multinacionales, la tiene con ellas, ahora está de moda. La tiene con ellas, las multinacionales son aquellas monstruosidades de la cultura de la civilización occidental que están educando, deseducando, claro está, y dirigiendo el consumismo internacional. De forma que ellos producen. Y cuando tienen los almacenes llenos, tienen que vender. Y se inventan necesidades inexistentes para vender. Y la gente, hija de la sociedad de consumo, es tan imbécil que al leer las necesidades que se les presentan, las contrae, se las cree y compra en los almacenes de donde procede la propaganda. Por tanto, no es que la necesidad del hombre hace que se creen productos para satisfacer, sino que es al revés. El hombre crea productos y luego crea artificialmente las necesidades para que consuma aquellos productos que no necesita. De hecho, la civilización occidental es tan superficial y tan monstruosamente desbaratada que está consumiendo lo que no necesita y no tiene lo que necesita. El veredicto es cruel, pero es bastante verdadero. Está consumiendo lo que no necesita, o sea, tiene lo que no necesita y no tiene lo que necesita. Importante, ¿verdad? Claro, porque están contrapuestos amor y civilización. La civilización es tan civilización que tiene lo que no necesita y no tiene lo que necesita, que es lo contrario, el amor del cual se ha alejado de mí. Por tanto, el amor ha creado la civilización que en este momento es negativa, es contra el amor y hace que estas sociedades que estamos viviendo tengan unas realidades y unas necesidades y ahora mismo diré, y unos poderes que están más allá del amor y que son capaces de destruir la convivencia humana. Lo que sucede con el consumismo, de tal volveré a hablar a continuación en el hombre unidimensional, sucede también con el poder. La crítica del poder, si ustedes quieren divertirse y se la tienen con algún poder, cualquiera, lo bueno es que es multidimensional la crítica de Marcuse. La crítica del poder es magistral. Magistral. Cuando la civilización es podrida del todo, crea el poder que es tanto más poderoso cuanto más podrida está la crítica. Luego, una civilización que no fuera de descomposición, una civilización que fuera todavía cercana al amor siempre se opone, pero cuando se despega todavía se acerca, está cerca del amor. Una civilización acabada de producir por el amor, que por tanto tiene amor todavía, esta tiene poco poder. No se siente el poder. Se administra dosificadamente de forma que el poder no se siente. En cambio, cuanto más se despega civilización de Eros, cuanto más mortal se hace y letal, tanto más crea poder. Porque la única forma que tiene una civilización moribunda es defender su muerte que se acerca inevitablemente con estructuras de poder. Luego, donde hay mucho puño de poder es que hay una subconciencia de muerte cercana. Fíjense qué crítica para lanzarla a cualquier gobernante. Y donde hay un poder que se maneja y se dosifica dulcemente, hay mucha cercanía de amor, la muerte está bien. Así que las grandes tiranías, ven por donde le dolía a él, las grandes tiranías que Europa ha padecido en los últimos 30 años eran las denuncias de que la muerte de Europa se estaba acercando y ya está aquí. Esto a los estudiantes les venía de perlas. Naturalmente. Todo poder es un producto de civilización. Cuanto más poder, más civilización. ¿Qué significa? Descomposición y muerte. Cuanta más civilización, más poder. Cuando el hombre está en el amor, tiene la ciudadela abierta. Sabes el poeta como el blog del cual depende también. La ciudadela está abierta cuando hay amor porque no hay enemigos. Es como cuando dejas la casa abierta porque estás en un territorio de amistades. Cuando la ciudadela se cierra y cuando además de cerrarse se arma, se le ponen cañones. Y cuando encima de los cañones se le ponen vigías o guardias. Y cuando encima de los vigías hay un helicóptero volando por encima, tú dices, ¡qué fortaleza! Es al revés. Algo se pudre dentro y dentro saben que son muy vulnerables cuando se cierran tanto. De forma que el poder es cerrar la muralla porque dentro se han dado cuenta de que fuera son todo enemigos. Y pueden. Cuando fuera son amigos las puertas se abren y se vienen. ven que la contraposición de amor y civilización es muy no digamos filosófica pero por lo menos muy rica para darle vueltas y pensar. Desde un punto de vista filosófico imparcial que no lo era Marcuse era muy temperamental evidentemente esto es muy bueno para los estudiantes que a sus 20 y 25 años no han pensado las cosas ni tienen estructuras filosóficas y cuando un maestro desde la altura de la filosofía les proporciona material de esta categoría y les va diciendo que la sociedad amorosa la humana va creando civilización que civilización es la contra de lo que quiere crear el amor que cuanta más civilización más consumismo y más poder y que como el consumismo y el poder son fuerzas que defienden la muralla la propia existencia no queda más remedio que 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 dejar morir en paz la fortaleza interior hay que dejarla morir se morirá sola y que por tanto la única solución es que se muera y después invadir otra vez con Eros un mundo que va a crear otra vez una civilización y así interminablemente eternamente Eros crea civilizaciones que se mueren muertas las cuales sobre el humus de descomposición de la civilización muerta Eros vuelve a crear algo más por tanto ahora verán ustedes por donde viene el eslogan de los estudiantes de Francia cuanta más civilización más poder mortal cuanta menos civilización más Eros menos poder por tanto si queremos liberar este mundo lo que hay que hacer es desbancar todo poder y poner en vez de poder el amor que en Francia tiene una traducción la imaginación la imaginación al poder es clarísimo el único poder es el poder de la imaginación el que no tiene poder fíjense el poder que tiene poder es un poder podrido es determinante el poder que no tiene poder y que es todopoderoso es el poder del amor de la imaginación así que solamente deberían gobernar los imaginativos cómo irían las cosas en ciertos países en ciertos países si sólo los imaginativos gobernaran bueno pero ahí queda la cosa como una esperanza todavía la civilización es muerte la civilización se rodea de murallas que son con su mismo el poder cuanto más cuanto más cerca de la muerte se siente y no hay forma de defender estas ciudadelas porque se mueren por dentro hay que gastar demasiado hay que volver a instaurar un poder sobre la imaginación sin embargo no es tan optimista Marcuse que como digo es un niquidista en el fondo sin embargo el poder la imaginación en el poder no puede evitar que al caminar vaya creando otra vez otra civilización que también se muerda ¿por qué? porque no tiene vuelta atrás la civilización una vez establecida se ha de morir y se ha de morir matando no tiene vuelta atrás habría una solución que no se realizará hijos de esta idea son los que ya han dejado de hablar pero todavía dan que pensar los dos franceses André Glucksmann los maestros pensadores muchos lo habrán leído seguramente y este el famoso Bernard-Henri Lévy la barbarie con rostro humano estos son los estos dos hombres hicieron la revolución son de los estudiantes del 68 ellos hoy son catedráticos los dos en Francia y les llaman Lenuvo los nuevos filósofos los cuales dicen que nuestra civilización ya ha muerto definitivamente y que no tiene solución y que no hay solución en el momento actual en ninguna ideología antes habíamos creído en De Gaulle y ahora ya no creemos otros creyeron en Hitler y ahora ya no creen otros creyeron en Franco y ya no creen y otros creyeron en el marxismo que son los últimos idiotas restantes y ya no se puede creer son los únicos que quedan y ya no se puede creer claro cuando salieron estos libros y vieron sobre todo Glucksmann que también es demoledor salieron estos libros la gente creyó menos mal los nuevos filósofos franceses ahora se ponen a la derecha a la derecha hay que tener mucho cuidado estos hombres dicen que sea la única solución en que el mundo cree es el marxismo y los que creen en ella son los últimos idiotas que quedan porque tampoco es solución eso es la derecha la derecha no, no es que el marxismo tampoco es solución y que solución hay ninguna ninguna no hay solución que no vale que un señor nos mate a nuestro enemigo para decir ah no, es que a lo mejor mata al enemigo y luego le puede matar y dice la pena es que no hay nada más que matar porque lo que hubiera lo mataríamos esos hombres no creen en nada los nuevos filósofos no creen en ninguna solución para la civilización en esto son discípulos de Marcuse como se ha dicho sin embargo Marcuse intenta llamar la atención sobre una posible solución y es la del hombre unidimensional bueno, la contraria ¿qué es el hombre unidimensional? este es el libro más conocido y posiblemente el mejor no hay nada original tampoco en él no estamos más que recogiendo material pero hace una síntesis y una síntesis como ven hace pensar y puede interesar es mejor este el unidimensional que eros y civilización sin duda y todavía más humanista y desde el punto de vista antropológico que es lo que nos interesa es definitivo aquí sí aunque sea un poco negativamente hay un material muy útil ¿qué es el hombre unidimensional? definición la civilización produce hombre unidimensional es el producto el hombre que se aleja de eros produce sin querer civilización y al producir la civilización que siempre es terminal es una rama que no pasa al producir civilización esta civilización que es un pecado evidentemente es contra eros está produciendo el hombre unidimensional es curioso por lo tanto el hombre unidimensional es el producto humano de una civilización ¿cuánta más civilización? repito civilización es mortal ¿cuánta más civilización hay? más unidimensional es el hombre producido por ella por esto Occidente desde que se muere y se muere ya en los esteradores desde hace 50 años cada vez el hombre producido por Occidente es más unidimensional de forma que la última juventud la que conoció él que es la penúltima para nosotros la última juventud es ya casi el tope del hombre unidimensional así que la monstruosidad que produce la civilización es un hombre y este hombre es el hombre unidimensional en esto es alemán ya hemos explicado que el hombre produce cultura y la cultura produce hombre ¿verdad? el hombre produce una cultura superior y en esta cultura superior nacen los futuros hombres más superiores que los anteriores por tanto hombre forma cultura cultura forma hombres hombres que forman cultura que forman hombres cada vez escalonadamente hacia arriba el hombre por tanto que produce la cultura es hijo a su vez de la cultura pues bien la civilización que es un producto dejemos ahora ya la idea cultural la civilización que es un producto de descomposición produce cada vez más hombres unidimensionales que es el hombre unidimensional hemos dicho que históricamente es el producto de una civilización que se muere en estertores segundo pero ontológicamente que es el hombre unidimensional es el hombre que marcado por una sociedad de consumo o de poder sobre la civilización pero hemos dicho lo contrario de Eros marcado por una sociedad una civilización de cultura o de poder cifra en una idea o en un logro su personalidad es aquel hombre que empujado por una civilización pone fuera de sí su meta ahí empezamos a pensar bien ya esto es existencialismo no es original de Marcuse quizá por eso es bueno ya se nota que no le soy no me es simpático pero realmente vale la pena de pensarlo y en el contexto en que lo dice ya verán que esto tiene un hilo de pensamiento muy positivo o por lo menos se puede interpretar positivamente la civilización de consumo y de poder dos descomposiciones de la civilización producen un hombre el cual hombre en esta civilización no tiene más remedio piensa él que buscar su propio ser fuera de sí fíjense que monstruosidad se podría interrogar él interroga siempre por esto gusta a los estudiantes los estudiantes preguntan siempre que es lo fácil uno se podría preguntar una civilización que es capaz de crear un hombre hombre que cuando se concentra en sí concluye que lo mejor que puede hacer es buscarse así fuera de sí ¿qué clase de civilización es esta? evidentemente una civilización de huida de alienación evidentemente porque enseña al hombre que su solución está fuera de sí y así desde hace 80 años les decía 40 desde hace 50 años digamos la civilización occidental que se muere está proponiendo al hombre y el hombre hijo de la civilización idiotizado se lo cree como una sociedad de consumo consumos especiales le empezó diciendo la solución es la autocracia por ejemplo fascismo nazismo franquismo para poner ejemplos y se lo creyó el hombre idiota buscó la solución en las autocracias en los poderes totalitaristas y también como digo irán estos estudiantes nuevos y quedan todavía totalitarismo o sea lo creo que quedan y hay gente idiota productos de civilización que todavía creen en ellos es como es demoledor cuando se acerca a las realidades hemos creado un hombre por tanto y le hemos hecho tan consumista que ahora ya no consume coca cola la tiene con la coca cola no consume solamente coca cola consume ideologías las consume pero como se consume en América las cervezas se consume y se tira mírese después de usar eso va el poder y el hombre se lo cree y pone su su logro el logro de sí en el poder una vez que ha usado el poder queda vacía la lata del poder y el hombre la tira y está de vuelta y va tonto de él otra vez como está hipnotizado por la civilización que es muerte busca el poder en otra cosa por ejemplo en el saber en la ciencia de hace 40 años el saber la ciencia nos hará libres y ha habido generaciones enteras que han puesto su logro en el saber fuera de sí mismos también ya vuelven con las latas vacías tercero otros han puesto la liberación del hombre en la técnica que lo estamos viviendo la técnica ya tenemos la luna en nuestras manos ahora estamos dando vueltas a saturno el hombre es todopoderoso todavía hay quien cree el hombre logra se logra a sí mismo creyendo en una técnica todopoderosa que le libertará y todavía siguen productos de consumo que el hombre tonto consume que son la técnica por ejemplo el átomo el átomo es una consumición y en esta está apoyada incluso la paz del mundo en los átomos o sea que la paz del mundo está apoyada en elementos de destrucción se puede decir mejor que la civilización es mortisera se dan cuenta de lo de la muralla que la paz del mundo que la persistencia de la humanidad dependa de elementos de destrucción o sea la humanidad perdurará gracias a aquello que la puede destruir se dan cuenta de la monstruosidad esta es la pregunta de Martín sobrevivimos por el miedo sobrevivimos gracias a aquello que nos puede destruir si alguien tuviera fuerzas que no bastaran para destruir a la humanidad este alguien sería destruido la humanidad subsiste gracias a que todos tienen fuerzas para destruir a la humanidad como están equilibradas se temen el temor hace que la humanidad sobreviva es una corrupción evidentemente cuando la historia estriba a esta página y diga los hombres del siglo XX sobrevivieron gracias al terror que se infiltraron ellos mismos no se habrán diagnosticado eso de adentro se puede decir se puede decir mejor que la civilización es destructiva es matadora de hombres este es el hombre unidimensional el hombre que pone su meta fuera de sí en cosas determinadas ideología saber técnica átomo hay otras ideologías como es por ejemplo sobre todo en los últimos tiempos era muy muy duro Marcuse como es por ejemplo creer en una justicia mundial es otra tontería que se ha inventado el hombre en un paraíso terrenal en una justa y equitativa distribución de los bienes esto en una civilización en eros es posible y se ha dado en civilización siempre es mentira cuando alguien promete y dice que lo hace para el bien del mundo eso debe traducirse entendiendo que el mundo es el que lo dice siempre no hay otra traducción y cuando alguien se muere por el mundo la traducción es que lo que quiere es que el mundo se muera por él y lo intentará hacer y así sucesivamente ya digo pero ustedes como no hay salida bueno pues si esta es la última promesa es que a ver si entre todos logramos un mundo feliz el mundo feliz de Hussley esta es la gran mentira porque el mundo feliz que yo quiero lograr es mi mundo aunque sea matando a todo el mundo lo que pasa es que el hombre del consumo es tan idiota que no se da cuenta del vocabulario que hablan los que tienen el poder que son los que más cerca están de la muerte por poder y muerte están al lado solución que habría para esto es que el hombre dejara de ser unidimensional es el hombre multidimensional o el hombre trascendente él habla de la trascendencia que es por tanto el hombre multidimensional la exposición es fácil de hacer y creo que nos entenderemos pero es un poco de tensión hemos dicho que el hombre unidimensional el hombre de una sola dimensión es aquel que cifra su definición su logro fuera de sí en una cosa que está fuera de sí el poder la puerta el átomo la ciencia pero es que el hombre no es unidimensional el hombre es plurio digamos bidimensional el hombre es un ser el único de la creación la unicidad del hombre en la creación es de existencialistas el único de la creación que tiene por definición no un estar no el estatismo el estatismo el sentido de estar en latín la cosificación la estabilidad no el hombre es el ser de la creación que no parte ni se logra en una estabilidad sino que el ser de él está en una tensión definición del hombre por tanto sería no una definición estática el hombre es sino una definición dinámica el hombre es una realidad que está en equilibrio entre dos polos como un hierro entre dos imanes el hierro puede estar aquí en medio sostenido si los dos imanes le sostienen con puertas bueno pues estos dos polos de tensión estamos en bivalismo bidimensionalidad el hombre bidimensional son aquí oirán voces conocidas son el desear y el poseer notar que se acerca a Fromm del cual hablaremos más adelante pero no es Fromm y además en esto es anterior Marcusea así pues la civilización intentará hacer del hombre una cosa estática cuando del hombre se da una definición teológica o filosófica se está en civilización se le quiere unidimensionalizar aunque sea por parte de la iglesia que no hay reparos en atacarlo cuando se trata de Marcusea una civilización en descomposición da siempre del hombre una definición estática el hombre es un tubo digestivo esto es estatismo el hombre es un ser para la felicidad esto es estatismo el hombre es un ser para la inmortalidad es estatismo estos son productos de civilización dice Marcusea y en cambio el hombre por definición no es así cuando el amor Eros debiera definir el hombre lo pondría como una fuerza como una tensión como los elementos de la materia que no es más que tensión fuerza o energía el hombre es una fuerza entre dos polos entre el desear y el tener y vive así aquí en México el hombre ha de aprender a desear y con el tiempo hacer del deseo una posesión tú puedes desear tener un millón de pesetas lo vas deseando y te esfuerzas en la vida para lograrlo y la vida tu vida se mantiene entre el deseo el proyecto y el logro de este motivo pero sucede que en la civilización cuando es mortal siempre la tenemos con ella estos dos polos se acercan peligrosamente y cada vez el hombre vibra pende pendula menos entre los dos polos de forma que en vez de estar deseo y tenencia en dos extremos se acercan y la civilización es tan inhumana que pretende acercarlos de forma que los confunde y esto lo ha logrado occidente maravillosamente por primera vez en la historia del hombre en occidente deseo que tienes deseo que te realiza no hay oscilación ninguna el deseo y el tener coinciden más todavía occidente ha logrado una monstruosidad de inversión primero se tiene que se desea y ya es lo peor que puede ser y es verdad que curioso es la sociedad de consumo primero se tienen los botes en el almacén luego se crea el deseo en el consumidor y ya es la inversión que critica pero que hace pensar esto si hace pensar así que el hombre es un ser que ha de oscilar cuya esencia es la oscilación nótese bien es la definición del hombre no es que el hombre occidental o el hombre persa no, no el hombre la definición de hombre lo humano esencialmente es una oscilación que pendula y que pendula alegremente como un saltimbanque entre dos extremos y que si se le aprieta el espacio vital en donde él es se le aprieta el hombre queda cada vez apretado y si se le se acercan los dos extremos el hombre queda estrangulado matado porque deseo y tenencia coinciden o peor todavía si la tenencia pasa por delante del deseo ejemplos que llamaron la atención a la juventud estos son muy buenos prepárense los que no hayan leído a Marcuse para asustarse lo que llamó la atención de la juventud y encontró todo su aplauso en Marcuse fue que justamente occidente que somos todos estamos tan convencidos de que el hombre es una definición estable no oscilante que hemos creído que tanto más civilización somos cuanto menos dejamos oscilar al hombre evidentemente cuanto más le apretamos el espacio vital cuanto más acercamos los polos más alegres estamos y occidente se enorgullece fíjense que monstruosidad de decir deseas tal cosa la tengo esto es occidente o más todavía yo tengo tal cosa la quieres y si tú dudas te pone un una placa de metal en el cerebro y hace que lo deseas aquello que tú deseas yo lo tengo o incluso tengo aquello que tú llegarás a desear sucedía por tanto que venían los hijos de esta civilización occidental y le decían a su papá papá me compras una bicicleta y papá decía mi hijo en bicicleta una moto y papá y papá creyendo ser un gran papá le compraba la moto con lo cual había matado al niño porque le daba la moto antes que la deseara el niño no había oscilado el niño si esto hubiese sido una vez en ciertos papás los niños vivirían están muertos todos los niños del cielo todos la muerte de inocentes sucede ahora Herodes era un aficionado ahora ahora se está matando a los niños no hay niños sino hay juventud o se están matando vuestros padres y vuestros padres no tienen demasiada culpa porque son hijos de una civilización y confunden eros con civilización y dicen que os dan la moto por amor por eros pero es por civilización yo que os la dan traicionan no si tenlo ustedes bueno verán si es maravilloso bien papá decía pues moto con lo cual el niño que había deseado la bicicleta tenía moto antes de desearla ya no podía mirar como esto no era una sola vez sino que venía por ejemplo papá me vas a dejar ir a Londres de excursión y papá dice bueno en vez de Londres iremos con tu madre al Japón y estaremos 15 meses en vez de ir a Londres que son mil kilómetros y van al Japón que son 12 mil kilómetros venían reyes papá me comprarás un televisor pequeño llegaban reyes y había un televisor una moto una moto un 600 un vídeo que el niño no había pedido pero su padre generoso él con lo cual le machacaba una detrás de otra las cosas de la vida de forma que cada vez que el niño deseaba algo su padre le ahogaba el deseo en una tenencia mucho mayor que el deseo que había expresado el niño con esto después de una serie de experiencias de esta categoría sucedía que el niño no tenía espacio para hostilar no tenía espacio los padres confundiendo eros con civilización habían matado uno tras otro los niños por eso la juventud de hoy a la cual me dirijo dice no sé porque también la juventud de hoy a la cual me dirijo es una juventud muerta y muerta por los representantes de la civilización que son sus padres así pues hay una forma de matar al hombre y es no dejarle espacio vital donde vibrar y hacer que sus deseos coincidan con sus tenencias con sus novos el hombre es un desgraciado y venía otra cosa recuerde que en aquellos tiempos en América y en Inglaterra ya empezaban a hacer consumo de música en lata cintas long plays canciones de los Beatles que estaban de moda entonces y Marcuse ya predijo lo que empezaba entonces y sucede ahora pero el hombre que sois vosotros los jóvenes no perdona porque no puede perdonar que le maten la esencia un hombre que no oscila sino que está poseyendo todo lo que quiere que esto es Occidente Occidente tiene todo lo que quiere y más ven ustedes como el deseo y la y la el logro del deseo coinciden ya el hombre que tiene todo lo que desea como no tiene espacio vital para vibrar es un hombre muerto un hombre corrompido pero el hombre se defiende contra estas muertes hasta que puede ya le da un punto en que no puede y que sucede cuando el hombre tiene satisfechos este logro maravilloso de Occidente que por primera vez ofrece todo lo que uno desea y que hace posible todos los caprichos es más feliz el hombre es más infeliz que nunca jamás el hombre fue tan infeliz porque jamás el hombre teniéndolo todo tuvo tan poco de sí si el hombre es el espacio en que puede vibrar y Occidente no tiene espacio para vibrar aunque lo tenga todo que si no tiene nada porque no tiene donde vibrar no tiene su esencia la esencia del hombre es la oscilación entre los dos extremos si no puede oscilar porque los dos extremos se tocan tendrá todo lo que quieras pero hombre no lo será pero no se consuela de no ser hombre y entonces la juventud está haciendo estaba haciendo y sigue haciendo está haciendo una cosa que es su única solución fíjense que cruel su única solución aquella juventud cuyos padres han satisfecho todos los deseos a veces antes de que aparecieran los deseos con logros que no se habían deseado esta juventud se defiende y que es que como tiene todo lo que desea y no tiene para vibrar empuja y se logra hacer un espacio vital todavía el último que le queda y cual es pues fabricarse deseos que sus padres no puedan satisfacer hacer léase droga sexo vino y aquí estamos aquí estamos luego eso que lamentamos tanto que es la droga el sexo el terrorismo por ejemplo no son más que productos genuinos de una civilización no de eros de civilización es el producto de occidente esto que occidente tan ciegamente vitupera tanto y que le duele tanto como es el terrorismo el poder borracho de los que nos mandan o la borrachera de los hijos con la droga o el sexo esto nadie lo puede criticar en occidente porque es un producto de occidente y más todavía no creáis nunca a vuestros padres cuando os recriminan esas cosas ellos os las han creado si ellos no hubiesen satisfecho vuestros deseos tan pronto hoy tendríais deseos que ellos aceptarían pero como han hecho y han satisfecho vuestros deseos inmediatamente que aparecían ahora vosotros que queréis ser hombres no tenéis más remedio que crearos espacios vitales en que poder oscilar y que espacio vital queda aquel que vuestros padres no pueden o no quieren satisfacer la droga el sexo el vida ¿se puede hacer una crítica mejor de occidente? es para pensar verdad es para pensar realmente cruel realmente cruel y quizá quizá si somos sinceros tendremos que decir que el hombre tan superficial y tan copión como era Marcuse logró copiar quizá lo mejor que copió fue lo que flotaba en Europa el pecado de Europa la civilización una civilización que es suicida o asesina y logró hacer una definición de hombre que repito y termino que es esta que creo que hay que aceptar e ingresar en la antropología que ya no podrá nunca más olvidar esta realidad se mata al hombre cuando se le hace un ser estable cuando uno dice cuando yo logro que mi hijo tenga todo lo que quiera cuidado que muchos padres lo han dicho y lo están diciendo a mi me tocó pasar hambre no quiero que mi hijo la pase eso que significa a mi me tocó no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí que significa eso es un producto de civilización no de eros una civilización que ha logrado gloriosamente cree ella hacer que el deseo se logre cosa que queremos la podemos lograr es que es verdad que cosa no podemos lograr quieres estar en en 10 horas en Argentina se puede ir quieres hablar con tu marido que está en el Japón no hay problema quieres ver a tu abuelo que está con un televisorcito bien sintonizado se puede ver no hay no hay cosa que no podamos lograr quizá individualmente no se nos falta dinero pero que el hombre no pueda lograr no hay nada nada con lo cual dice Marcuse entonces el hombre no puede tener deseos el hombre es un ser condenado a no tener deseos porque cosa que desea si ya la logra el hombre no puede tener deseos y como el deseo forma parte esencial del hombre porque el hombre es oscilación o tensión entre el deseo y su logro si lo esencial del hombre es tener deseos una civilización que mata los deseos por supersaturación es homicida ha matado al hombre ejemplo la juventud nosotros todavía nos defendemos porque venimos de otro mundo y porque hemos creado occidente en cierta forma pero la juventud que no tiene estructura ni tiene esqueleto todavía que es amorfa estas cosas le son mortales de forma que habéis de saber que cuanto más tengáis los deseos saturados menos hombres sois y menos le debéis a vuestros padres eso no lo vio bueno en América lo empezó a ver pero aquí lo tenemos ya curiosamente los chicos más idos drogadictos y sexuales y terroristas no no provienen generalmente de bajos fondos provienen de hijos de papás nos damos cuenta como fue profeta Marcos cuanto más un hijo tiene sus deseos saturados más intentará buscarse deseos que no estén saturados no es por tanto también también de la indigencia y miseria salen productos feos evidentemente también pero no no son las canteras precisamente los bajos fondos las canteras son los hijos de papás o los papás ricos mejor dicho los papás que han usado su riqueza para matar los deseos de sus hijos satisfaciéndolos antes de que el chico los deseara todos sabemos dice Marcos que cuando un hombre tiene un deseo y se encariña con él sueña con él y luego lo realiza pensemos en las excursiones de cuando éramos estudiantes la programábamos una semana dos, tres nos moríamos de alegría pensando en que faltaban dos días tres, cuatro, uno para la excursión luego venía la excursión y decías pues yo la pasé mejor preparándola que realizándola este es el hombre el hombre lo peor que puede hacer es no tener deseos porque el deseo es tan del hombre que le hace tan feliz el desear como el poseer y a veces más el desear que el poseer que consulten pues su conciencia aquellos padres que matan los deseos de sus hijos si quizás le están matando lo mejor de su vida así que satisfacer un deseo antes de tiempo es un asesinato no hay que satisfacer los deseos el hombre ha de crear sus logros y es lo que quiere el hombre no es un consumista que está ahí y tú le hinchas como hace el consumismo evidentemente sino que el hombre es un ser que produce es creativo el hombre el hombre necesita crear no comer claro que hace falta comer para crear pero esencialmente es creador por tanto es un soñador el hombre tiene deseos lo peor que puede hacer por tanto una civilización es igualar el deseo con el lobo esto es lo que ha hecho Occidente logrado esto el hombre se ha muerto esto es lo que le pasa a la juventud de hoy es una juventud humanamente muerta ¿cómo saldrá de esta situación? no saldrá dice Marcuse porque en nombre de la civilización que representan sus padres y los poderes fácticos harán siempre imposible que haya deseos en la juventud estamos condenados a muerte y he terminado vamos a descansar un rato gracias 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 gracias